Pues hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como os dije por Twitter, me llegó la edición Hardenet, viene en esta supercaja. Me costó 58€, al final me salió más barata que el juego que compré en GameStop. Y lo que trae es esto, es esta agendita, una agenda, es como un libro de un diario, que viene siendo la historia del juego y chorradas varias, o sea, tonterías, fricadas, mapas, en plan escritos a boli, lápiz, anotaciones, chorradillas, nada así muy interesante. Aunque hay una fricada más, aquí una hoja rota, pues eso, que se parece un montón a la agenda de mi jefe, que os digo, no es nada así muy interesante. Nada, aquí, los tu, la tarjeta de código, perdón, de código, de miembro del élite, que nos traería todos los packs de mapas descargables. Todo lo que, parece ser todo lo que, lo que saquen para este juego con el élite, ya lo tendremos, es un miembro durante un año, joder, que duro. Aquí, la cajita de metal, donde viene el juego dentro, que no lo voy a abrir, porque el juego lo tenemos todos, está bastante chula la caja, eh. Está, está molona, eh, me gusta. Y aquí, el librito del élite, con la información y tal, por la parte de atrás tiene los códigos, y no os los quiero enseñar tampoco, los códigos. Os voy a enseñar la caja en la que venía, esto venía aquí dentro, y nada, pues información típica de lo que trae el producto dentro. Ya veis, o sea, que trae el muñequito esto del Jaggernaut, la agenda, la tarjeta de ley, el juego. Eh, veis ahí que pone, que todo el futuro contenido descargable, incluidos mapas, están, están incluidos. Un año de, de Call of Duty Élite, de miembro de Call of Duty Élite. El Jaggernaut este que vemos aquí arriba del avatar, la agendita esta rara. Y la cajita de metal, o sea, no tengo nada más. Pero que, que os digo, que está súper chulo el tema de la cajita de metal, el tema del ley te viene bastante bien por el tema de los packs de mapas. Y por 58 euros que me salió cuando aquí en España lo compramos a 70 euros, estoy bastante contenta, creo que ha merecido mucho la pena. El otro juego de Xbox además ya, ya tiene dueño. Entonces, creo que vale la pena gastarse 70 euros, perdón, 58 euros en una edición especial. Que a España parece ser que no la trajeron porque no tienen traducido el élite al español y no nos lo querían vender así, no sé. Dicen, no lo sé, no, tampoco me he investigado mucho sobre el tema porque me importa más bien poco por qué no lo han vendido en España, porque lo he comprado al final en Amazon. Y me ha salido bastante bien. A todos los que preguntáis es de fiar completamente. O sea, yo he comprado un montón de cosas ya por Amazon. Me dijeron que el día 15 lo tendrían conmigo y así fue. Hoy a las 12 y media más o menos, 12, 12 y media, me llego por correos. Y merece mucho la pena gastarse, o esperar más bien que esperar un poquito por tener esto en nuestras manos. Pues nada más chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.